Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloco automático en Viva X60 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla y Brillo y aquí pulsamos Tiempo de espera de la pantalla y elegimos una de estas opciones, por ejemplo 10 minutos, la última, marcamos la opción y ahí está, ¿cómo ves el cambio? Ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!